Donde ya hablas escapado, tú no sabes la cama ¿Cómo estáis? ¿Cómo está mi tribu? ¿Cómo está mi gente bella? ¿Cómo estáis? ¡Ay, por Dios! ¡Qué alegría de teneros por aquí! Estoy, me lo notáis, me lo notáis porque me lo decís mucho Estoy muy pletórico Tengo un sentimiento de ataraxia Brutal, ¿no sabéis lo que es ataraxia? Por mirar en el diccionario, me lo estoy aquí dándole A la hora, explicaciones a todo el mundo, ¿sabes? Una emoción maravillosa Ataraxia más absoluta Veréis que estoy en un nuevo entorno He cambiado aquí en el estudio, en casa He hecho un pequeño movimiento Y bueno, ahí está mi modo de cuidar La habitación física La tenéis ahí, es la bicicleta Para los que están oyendo, tengo la bicicleta detrás Y ahí tengo también a mi cabronólogo De cabecera, que se despide Ya, precisamente este sábado Día 30, se despide del teatro De momento, porque hay otras muchas cosas que hacer Y esa forma de cuidar Mi maravillosa habitación física Se une también al descanso y a la alimentación ¿No sabes de qué estoy hablando? Busca el capítulo de las cuatro habitaciones de la vida Que es maravilloso Bueno, ¿qué tal estáis? Tribu, tribu maravillosa Gentucilla Gente estupenda De verdad, es que cada vez me sigue más gente Me acompaña más gente Y me escriben un montón de cosas Y estoy súper contento Es como, me decía un amigo el otro día Joder, ¿quién te ha visto y quién te ve? El mayo del año pasado Estabas ahí que no sabes dónde ponerte Y es que la vida es así La vida se ordena y se desordena Quiero recordarte algo muy importante Si quieres hablar conmigo Estoy en las redes sociales Estoy en Instagram Estoy en LinkedIn Y estoy en Twitter Y también estoy en Facebook Aunque es muy de viejetes Ya Facebook Pero también estoy ahí Me vi de Twitter Porque Elon Musk no me cae bien Un tipo que ha comprado La red social Twitter Por 44 mil millones de dólares O sea, la de hambre que puedes quitar con eso La de enfermedades La de miseria que puedes quitar en el mundo A mí esto me reconcome por dentro De verdad Porque yo digo Joder, si yo tuviera 44 mil millones de dólares Por lo menos 4 mil millones de dólares Se los daría a gente Para sacarlas de la inmundicia O sea, yo voy por Madrid caminando No sé Caminando Siempre voy Y veo a la gente pasándolo chungo Y luego veo la opulencia por otro lado Y me explota la cabeza Me hace un Rafael Agarra Explota, explota, me explota Bueno ¿Me queréis escribir por las redes sociales? Me escribís por las redes sociales Que estoy ahí para vosotros Tengo el pelo levantado No sé qué pasa aquí En fin Que soy muy coqueto La verdad es que sí Pero sí Y me encanta este color azul Esta ropita ¿Sabéis dónde la he comprado? En Humana ¿Y usted dirá ¿Qué es Humana? Humana es una tienda de ropa de segunda mano Donde todo lo que compras El dinero es para ayudar a proyectos De mejora de la vida de las personas Entonces Por 60 euros Me compré Dos zapatillas de deporte Y tres sudaderas Y un montón de cosas Entonces dices ¿Puedo ayudar a los demás? Pues mira Con pequeños gestos como ese también Las tiendas se llaman Humana Con cada gesto que hacéis Cuando compráis un libro En mi página web www.angelrielo.com Los libros de la felicidad y del amor O como si vais a cualquiera de mis espectáculos Recuerda El próximo día 8 Tenemos Somos Helpers Con Nacho García Nacho Din Con Pedro García Guado Y un servidor 8 de mayo En el En el Teatro Alfil El 13 de mayo En la Sala Bacán En la calle Arturo Soria De Madrid Estreno del espectáculo Un nuevo espectáculo Un musical Que se llama Vivo Cantando Donde vamos a hacer cosas súper divertidas Vivo Cantando Y el 18 de mayo Se estrena por fin Y se presenta El Disco Solidario Gracias Para la Fundación Irene Villa Con grandes actuaciones Extelares De todo el mundo mundial En el Teatro Magno Cualquier información En la página web Bueno vamos a lo que vamos Que es importante Lo que quiero contar En el día de hoy Hay una frase Que me acompaña siempre Y dice Todo puede esperar Menos estar bien Wow Esta frase Me gusta muchísimo Y la he compartido Sobre todo con gente preciosa Como mi amigo Rubén Martín Que el otro día me dice Te escucho y te sigo Querido Dreyfus Me llama Dreyfus Porque nos inspira mucho Diego Dreyfus Con su podcast Y esta frase Me inspira muchísimo Y es ¿De verdad nos cuidamos Lo suficiente? ¿Nos damos la suficiente importancia? ¿Por qué digo esto? Tengo un montón de amigos Y amigas en este momento Que están enfermos Que están malitos Gente a la que la vida Les detiene Mi amigo Marwan De acuerdo Tuvo un accidente En Nueva York Tiene todo el brazo Bloqueado Unas operaciones La leche Y amigos que tengo Que están pochis Mi amiga Cata Mi amigo Cipri Mi amiga Mónica Gente que está Pochi Y de repente Es como La vida te detiene La vida se ordena Y se desordena Y a veces la vida Te detiene Para que descanses Me decía un amigo El otro día Wow Estoy durmiendo Lo que no he dormido En mucho tiempo Digo ¿Y a qué estabas esperando? ¿A qué estabas esperando? Para dormir Para descansar Para priorizar tu cuerpo Aquí veis que tengo Mi bicicleta Porque priorizo mi cuerpo Y hago ejercicio físico Todo el que pueda El otro día Con mi amiga Anima Y Alejandro Fuimos a una actividad Que se llamaba Movers Move Y era moverse Y bailar dos horas bailando Muy, muy recomendable Todo esto O sea Llega un momento En el que tú tienes que priorizarte Tú Eres muy importante Para ti Pero no lo hacemos No lo hacemos Y tiramos del trabajo Y tiramos del carro Y le echamos más peso al carro Y cada vez más Y cada vez más Y te das cuenta Querido y querida Te das cuenta De que ahí Ahí no hay Un camino de crecimiento O sea Es decir No, no Es que Estoy en crecimiento ya Pero si creces mucho Igual explotas Entonces No se trata de explotar Se trata de crecer Orgánicamente Se trata de que tengas tiempo Para todo Yo he vivido mucho En el estrés Y Y he vivido mucho En esa tesitura En la que pensaba Que tenía que hacer Muchas cosas Y que si no las hacía Yo las haría otro Y no pasa nada Si las hace otro Es que son para otro En la más absoluta Aceptación Y en el más absoluto Rendimiento Y rendimiento No digo de rendir Sino de rendirse Te das cuenta De verdad Te das cuenta Que no pasa nada Que todo está bien Mira Vengo de pasar Un par de días En Huesca En casa de mi amiga Tere Y he hecho Un team building Una Time building No es team Team No Time no Team Porque es de grupo De equipo Y se trata de ayudar A los equipos de trabajo De una fábrica De una empresa A coheccionarse Ahora la semana que viene Me voy al Waves En Tarifa A hacer lo mismo Y ya lo he hecho Con la gente De Rafael Dueñas De las peluquerías En fin Con mucha gente Que lo hago Si tú estás interesado Pues me llamas Y yo me encanta Porque voy para allá Mira estoy viendo aquí El libro de experimento Rendición Justo aquí abajo Bueno Pues he estado dos días En la naturaleza Paseando por el Por el Pirineo Y me he dado cuenta De lo necesario Que es desconectar Y de lo poquito Que le damos Espacio A esa A esa energía Porque pensamos Que tenemos Unas Unas responsabilidades Porque crees Que tienes que ser Responsable Porque resulta Que hay que hacer Y empiezas a conectarte A los Tengo ques Y estás todo el rato Con el tengo que Y claro Cuando tú vives En el tengo que Dejas de sentir El me apetece El deseo Es como quitar Del verbo O sea Quitar de nuestro vocabulario El verbo Necesitar Necesito Un café Necesito Que me cuides Necesito Que me quieras Bueno Esto es lo que Podéis deciros Vosotros y vosotras Todo el rato Necesito quererme Y cuidarme Pues cuídate tú No es que lo necesites Es que es vital Es que es imprescindible ¿Vale? Como el otro día Cuando fui al evento De sonreír Es urgente No es que sea urgente Es que es impepinable Es que hay que sonreír Todo el rato Y hay que ver Si realmente Merece la pena El tiempo Que dedicas La pérdida de salud Que dedicas Por no cuidarte Así que Si estás en esa tesitura Comienza a pensar En lo sano Que es cuidarse ¿Y qué significa cuidarse? ¿Os acordáis De las cuatro habitaciones Del ser? Las cuatro habitaciones De la vida Cuidar esas habitaciones ¿Cómo cuido mi cuerpo? Descansa criatura Descansa Desconecta Que da igual Y te lo digo yo Que soy un ansias De la vida Que soy un Tengo que hacerlo todo Que me acuerdo Que en 2014 Mi pareja Me dejó por eso mismo Y dice Si es que tenemos Tiempo y dinero Y no nos vamos de vacaciones Digo Pues también tienes razón Y la criatura se fue Con otro muchacho Que a lo mejor tenía más tiempo O no O más dinero O no Pero yo perdí Esa oportunidad Pero recuerda siempre Que nunca pierdes Una oportunidad Porque cuando crees Que pierdes algo En realidad Estás ganando otra cosa Esto es muy importante Nada se pierde Del todo Porque queda en ti Como experiencia Y se gana Se gana algo maravilloso ¿Y qué se gana? Esa experiencia Ese aprendizaje Con lo cual Si Perdí el tiempo De poder vivir Con esa persona Pero gané Todo lo que había vivido Con ella No sé si me estoy Explicando en esto Es decir No pierdo Algo que tengo Porque no pasa nada Trasciendo Y voy más allá Con lo cual ¿Qué quiere decir esto? Pues bajo mi humilde Punto de vista Hay que hacer una reflexión Llevo aprendiendo Últimamente Cosas muy bonitas Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Estoy trabajando En esto de cuidarme mucho Y también En el tema De las relaciones Todo puede esperar Menos estar bien Significa que no puedo Entrar en una relación En la que la toxicidad Está impidiendo Mi desarrollo personal Hay que ser muy honestos A lo mejor Me he estado equivocando Durante todo este tiempo Creyendo que la relación Que soñaba y anhelaba Llegaría en algún momento De la forma que yo quería Que llegara Por esta necedad Del ser humano Que siempre está pensando Que tienen que ser las cosas Como él quiera Pues a lo mejor no es así Y me jode Y lo digo sinceramente Porque a mí me encantaría Que encontrar O haber encontrado Yo supongo Una pareja Con la que vivir Esta relación Súper bonita Y que se enamore Y que me enamore Y que nos demos sorpresas Y que tal y cual Y entras en la realidad Y te das cuenta De que eso puede ser Pero puede que no sea También Y no hay problema ¿Y qué hago Cuando eso no pasa? ¿Y qué hago Cuando se me encoge El corazoncito Cuando veo Una historia de amor Y digo Yo quiero eso Acepto Acepto y busco Mejorar en mí Y aprender en mí Ojo A lo que voy a decir Ahora mismo Que es muy importante Probablemente Cuando haya dicho Este ojo Hayan explotado Todos los potenciómetros De todo el mundo Y es Nunca dejas de aprender Criatura bonita Nunca dejas de aprender Olvídate del concepto Que porque tengas una edad Ya no tienes nada que aprender Que porque creas Que te has hecho un curso O 20 cursos O has leído 20 libros Nada Nunca dejas de aprender Yo llevo aprendido Un montón Porque al final Mira me acuerdo Esa vez que os he contado El 2014 Cuando tuve la catarsis Que he hablado mucho De esa catarsis Es famosa Entre la de people Que me acompaña La catarsis del 2014 Pues yo tenía Un pensamiento recurrente Que era Tengo que aprender algo de esto Tengo que aprender algo de esto Bueno eso tengo que Pero bueno Quiero aprender algo de esto Quiero aprender algo de esto Quiero aprender algo de esto Mira que siempre Que te pase algo Hay una posibilidad De que aprendas Algo ahí Siempre que te suceda Cualquier acontecimiento Cualquier cosa que aconsegue Cualquier cosa que aconsegue Trae un aprendizaje Y dije Algo hay que aprender Y ahora cuando en 2021 Me ha vuelto a pasar Porque yo no me esperaba Que esto sucediera Pues he tenido que volver a aprender ¿Y ahora en qué estoy aprendiendo? Pues veréis Yo desde que sucedió La ruptura sentimental Con mi última relación de pareja He puesto distancia Y contacto cero Y ahora me doy cuenta De que de alguna manera Hay que colocar las cosas En algún sitio Y quiero saber Cómo hacerlo De qué manera Poder hacerlo Y hacerlo bien ¿Dónde puedo encontrar El lugar Para ubicar Esa relación Y a esa persona En un sitio Que sea Sobre todo Bueno para mí Ya no voy a decir Bueno para ella Porque de lo bueno Para ella Tendrá que preocuparse ella De lo bueno Para los demás Que se preocupen los demás Yo no voy a hacerle daño A nadie Pero tampoco puedo estar pensando En hacer las cosas Para que los demás Estén bien Si yo no voy a estar bien No sé si me estoy explicando Pero creo Creo que de que sí Creo que de que sí Porque todo puede esperar Menos estar bien Significa que todo puede esperar Todo puede ser procrastinado Menos que yo me encuentre bien Entonces yo hasta este momento No me encontraba bien Para enfrentar eso Y iba a decir enfrentar Y he dicho Enfrontar Pero bueno No pasa nada ¿Qué ocurre? Que ahora creo que Tengo que ponerlo en un lugar ¿Por qué? Porque es bonito Saber dónde lo pones Incluso aunque no lo hables Con esa persona Pero es bonito saber Dónde lo pones Claro cuando Sientes Cuando el ego Se despierta dentro de ti Y cuando tienes Pues oye Yo en cierta manera Cuando he tenido parejas Que al irse de mi lado Ya han rehecho su vida Y están con otras personas A veces A el ego Le cuesta trabajo Aceptar eso ¿Por qué? Porque hay una sensación Un sentimiento de posesividad Un sentimiento de pertenencia En el cual dices Claro Esta pertenencia Me impide De alguna manera Abrir mi corazón Y hablarte con naturalidad Porque Se conecta con el Eras mía Y ya no lo eres ¿Ok? Por eso es tan importante El trabajo con el ego Todo puede esperar Menos estar bien Significa Que yo me puedo parar Y puedo Serenar mi energía Mi calma Mi luz Mi 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 armonía vital Lo puedo calmar todo Para encontrar las palabras Para expresarme De un De un De un modo correcto A mí no me gusta La 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 verbalización violenta Y yo soy una persona Que tengo que reconocer Que en algunas ocasiones Pues he sido violento ¿No? ¿Por qué he sido violento? Pues porque Tengo esa energía Porque me he enfadado Porque ha hablado El ego Por mi parte Ha hablado La ira Ha hablado Gente que no soy yo Porque eso no soy yo Yo no soy esas cosas Tú no eres esas cosas Tú que estás viendo Este podcast Y estás escuchando Este podcast Tú no eres Lo que piensas Tú eres lo que haces Con lo que piensas Tú no eres Esa ira Ese enfado Ese cabreo Tú no eres Esa Esa persona iracunda Esa persona Hiriente No Algo está Ardiendo en tu ser Y la verdad Ayer lo comentaba Digo Yo no quiero pasar Por ningún tipo De 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 tránsito De enfermedad Por no haber gestionado Bien Cosas que me pasan Con lo cual Todo puede esperar Menos estar bien Que espere todo Porque yo quiero estar bien ¿Y cómo estoy bien? Cuando me levanto Por la mañana Y no tengo angustia Cuando no tengo desasosiego Cuando Me importa poco Lo que pase Porque no soy responsable De la reacción Ni del resultado Solo soy responsable De la acción Por ejemplo Ahora hoy Estoy grabando este podcast Es viernes Mañana sábado Tengo una función teatral Han ido muy bien Todas las funciones teatrales Y estas últimas Como ha coincidido Con los puentes Y demás Pues hay menos público En otro momento De mi vida Yo estaría como Bueno No pasa nada ¿Sabéis lo que he hecho? Dedicarme a crear Y a Y a Y a escribir Cosas divertidas Y a generar Otro tipo de 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 alegrías Para mi ser Eso es lo que puedes hacer Con lo que te pasa Porque entonces No eres esclavo De lo que pasa No Eres el amo De lo que te pasa Esto es muy bonito De verdad Esto es muy muy bonito Tiene una Tiene una energía preciosa Tiene Tiene una capacidad Brutal De conectarse Con la vida misma Hay algo dentro de ti Que te dice Que cuando tomas Las riendas de tu vida Eres mucho más feliz Y no dudes en aprender Lo que tengas que aprender No dudes en ningún momento Que esto Que se llama vida Está configurado En modo learning En modo aprender Todo el rato Todo el tiempo En serio Te lo digo Olvídate del ego Olvídate de la necedad Olvídate del orgullo Entra en la fase Humilde de tu vida Y reconoce Que tienes mucho Que aprender Y te lo digo yo Que hay mucha gente Que se cree Que es Que Ay maestro No me llamen maestro Yo en realidad Soy un alumno más Soy una persona más Que está Que está Que está contigo Y si soy maestro De algo Es de lo que sé Realmente En la vida Y es La maestría más importante Que he aprendido A lo largo de mi vida Es que nunca dejamos De aprender Ahora eso sí Amamos Y entonces aprendemos Es decir Aprendemos todo aquello Que amamos Cuando digo que todo Puede esperar Menos estar bien Significa que muchas veces Anteponemos Otros intereses Al interés único Que tiene que haber En tu vida Y es que tú Estés bien Es que tú te quieras Es que tú te cuides Porque yo te puedo contar Muchas milongas Pero al final La última palabra De cómo quieres vivir Aquello que te pase La vas a tener tú Yo te puedo contar Muchísimas historias Te puedo dar Muchísimos ejemplos Te puedo hablar De muchas herramientas Te puedo hablar De gestión emocional Pero al final Eres tú Quien va a decidir Cómo quieres vivir Aquello que te pase Eres tú Quien vas a elegir En qué vibración Quieres estar Así que yo elijo Estar en la vibración De la aceptación Del rendimiento Decía Héctor Tolle Que me flipa ¿Cuál es el camino A la iluminación Aceptación Disfrute Y entusiasmo Oh my god Pero cómo voy a disfrutar Si me he roto una pierna No hijo mío Tú no vas a disfrutar De que te has roto una pierna ¿Vale? No vas a disfrutar De que estás enfermo Pero vas a aceptar Que estás enfermo Y vas a disfrutar Con entusiasmo De la forma En la que lo vas a resolver Cómo lo vas a aceptar Y cómo vas a tener La resiliencia No la resignación La resiliencia De adaptarte A esa nueva A ese nuevo escenario Yo creo Mis queridos amigos y amigas Mis queridos diableses En este podcast Donde hablo Donde hablo Donde hablo Que lo más bonito Que hay en esta vida Es darse cuenta De lo que sí tienes Y el poder que hay en ti Por eso todo puede esperar Menos está bien Por eso todo puede esperar Menos estar bien Porque a lo que vamos De lo que va la vida Esta queridos y queridas Es de estar bien Es de ser felices Todo está a favor La naturaleza está a favor Ve al campo Ve a la naturaleza Sumérgete Deja de buscar Los químicos De la felicidad En las drogas En el alcohol En el exceso de trabajo En las relaciones personales En el tabaco En la comida No está ahí Tío Tía Muchacho Muchacho Muchaya La puñetera felicidad Los químicos de la felicidad Están en las actividades Que tú hagas En las experiencias Que tú vivas Y este es el regalo Que te quiero hacer En el día de hoy Porque todo puede esperar Menos estar bien Y si estás procrastinando Tu propia vida Para intentar crearte una vida Esto es un mojón muy gordo Que no te va a llevar A ningún sitio Excepto A la más absoluta Tristeza Defenestración Frustración Caos Y evagle social Os mando un beso muy grande Porque os quiero muchísimo De verdad Escribirme Contarme de qué queréis Que vaya todo esto Y pronto seguiré preparando Más cosas Si no hago más cosas Es porque estoy Aplicando una ley Que dice que Todo puede esperar Menos estar bien Lo más importante Que yo os amo Que yo os respeto Y que estoy aquí Para ti Si quieres contarme algo Ábrete al mundo Ábrete al corazón Y recuerda Que estamos aprendiendo Yo estoy aprendiendo Estoy abriendo mi corazón Para saber Qué me trae la vida En qué relaciones Puedo moverme Si es una relación abierta Si es un poliamor Si es una relación De vínculo De amistad Si tengo que aprender A ser más tolerante Si tengo que aprender A ser más amoroso ¿Qué tengo que aprender En la vida? Sea lo que sea Estoy dispuesto Y estoy abierto A todo Recuerda En esta vida Todo puede esperar Menos estar bien Que me trae la vida 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 Que me trae la vida